hola qué tal amigos saludos sean bienvenidos una vez más a otro nuevo vídeo y en esta nueva oportunidad voy a estar cambiando estas perchas y la voy a estar colocando de otra forma así que te invito que te quedes hasta el final de este vídeo para que veas cómo van a quedar estas hermosas perchas así que manos a la obra y bien amigos ya acabo de quitar las perchas hace un momento voy a estar colocándolos de otra forma así que les invito a que se queden hasta el final de este vídeo para que vean cómo va a quedar y les aseguro que van a quedar bastante pero bastante organizadas bien amigos que continúo con la labor pueden notar que coloque estos palos de esta manera ya que como les mencioné anteriormente pienso colocar las fechas rectas de esta manera y esto va a ser el soporte para el amarre de estos palos que están aquí así que lo pienso colocar así así sucesivamente para que estén digamos más ordenadas ok así que bueno vamos a continuar quédense hasta el final para que vean cómo va a quedar estas hermosas perchas bien amigos así ha quedado mis perchas aquí en el gallinero bastante organizadas pueden notar como las he colocado muy pero muy rectas déjenme abajo en los comentarios que les ha parecido esta organización de lo que es el área de descanso de mis animalitos de mis gallinas la verdad yo la veo bastante bastante bien súper bien diría yo así que bueno déjenme abajo en los comentarios amigos yo les animo a que hagan este tipo de prácticas digamos de labor en sus gallineros organizar las perchas es bastante importante digamos para que nuestras gallinas estén bien pero bien organizadas a la hora de descansar en horas de la tarde ya que ellas se recogen bastante temprano a eso de las seis y media ya mi gallinas se están recogiendo no sé a qué hora se recogen en sus gallinitas allá en su país déjenme también abajo en los comentarios recuerden que esto es una hermosa comunidad me gustaría muchísimo que me dejaran muchos comentarios muchos likes abajo en este vídeo bien amigos lo dejo con estas hermosas imágenes de la labor que hice hoy aquí en este gallinero nos vemos en el próximo vídeo cuídense muchísimo y les mando un fuerte abrazo